Este jueves se cumplen dos años de la emboscada de elementos de la policía estatal en la localidad de El Aguaje, municipio de Aguililla. Los policías que se trasladaban a bordo de cuatro vehículos iban en apoyo de una familia para llevarla a atender la orden de un juez, cuando fueron agredidos por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Cerca de las 11 horas del 14 de octubre de 2019, civiles armados interceptaron a los uniformados, desatando un enfrentamiento que dejaría a 13 policías fallecidos y a nueve más lesionados. El gobierno del estado, en este momento encabezado por Silvano Orioles Conejo, se comprometió a dar todo el apoyo y respaldo necesario a las familias de las víctimas, apoyo que nunca llegó. En el caso de los policías que sufrieron lesiones de importancia, que les impidían retomar labores de campo, fueron asignados a tareas de vigilancia. Para el 27 de noviembre del mismo año, ya habían sido detenidos tres presuntos sospechosos, sin que hasta el día de hoy se sepa cuál fue su fin. Actualmente los policías continúan denunciando que los envían a misiones sin armamento y el equipo necesario. Mi chaleco ya está caducado. Fui a pedir uno. La solución que me dieron fue que me esperara que alguien se diera de baja. ¡Tochó! Estoy muriendo. ¡Tochó! Para Meganoticias, Marbel y Garnica.